Gabriel Odón, economista y asesor del candidato Yaman Duorzi, dijo en entrevista con BTV Noticias que no entendió las declaraciones de Alejandro Sánchez cuando se refirió a nacionalizar la SAFAP. Esto derivó en la respuesta de Diego Labat, quien sostuvo que el Frente Amplio tiene dificultades para abordar temas claves. Hay que profesionalizar la gestión del Fondo de Ahorro Previsional. Eso hay que mantenerlo en manos profesionales, en el sentido de que quien gestiona el Fondo de Ahorro Previsional sea una entidad profesional con alto conocimiento técnico y cuya decisión de quien lo administra es esencialmente una decisión competitiva. Lo que no quiere decir mantener exactamente todas las cosas que la FAFAP hace hoy, pero hay que estudiarlo. ¿Y el tema de nacionalizarla? No entiendo muy bien lo que quiere decir nacionalizar la SAFAP, así que tendré que estudiar lo que quiere decir la propuesta. Lo hablé con Alejandro Sánchez y creo que es una expresión que no estaba ajustada a lo que él mismo quería decir, como creo que él mismo lo dijo. ¿No es que a partir del próximo periodo de gobierno la SAFAP sea solo en manos de bancos estatales? Esa no es mi opinión y es lo que yo no considero y por lo tanto es lo que el gobierno de Yamandú, mientras yo esté, va a estar haciendo. Estas declaraciones derivaron en la respuesta de Diego Labat, posible ministro de Economía en un gobierno de coalición, quien sostuvo que el Frente Amplio tiene dificultades para abordar temas claves. Parece estar en un laberinto en el que cualquier movimiento le hace chocarse con sus inconsistencias. Uruguay necesita respuestas y certezas. Arfi inmó el economista en su cuenta de equis.